Los equipos se van a extra motivar al venir aquí, pues cambia porque el estadio, por todo, donde haya 20.000 espectadores, un estadio bueno, con la historia del gobierno, pues la gente se motiva más y yo creo que todos los rivales siempre van a intentar dar un plus. A ver, la segunda división yo creo que prácticamente pues con el límite este salarial y todo esto, partimos todos del mismo escalón. Si es verdad que por historia el Oviedo, pues siempre lo que decía antes del tema del estadio y eso, pues por historia este año Valladolid, Zaragoza, Oviedo, pues parecen, pero no os dejéis engañar, que la segunda división es una categoría muy difícil, que hay mucho altibajo y que bueno, que siempre va a haber sorpresas. Todas las jornadas hay sorpresas y se ve durante todo el año. Yo creo que tanto la gente que había como la gente que ha venido de gran nivel, eso siempre ayuda, ¿no? Yo creo que todos los defensas pues son gente con experiencia ya que te ayuda, que bueno, pues juegas cómodo con ellos y bueno, a mí me acogieron muy bien desde el primer día, hay un grupo excepcional en el vestuario que es lo que luego se refiere. Sí, a ver, el entrenador y la filosofía, con el entrenador me ha cambiado, pero la filosofía y la gente veterana de allí, pues van a mantener los mismos valores, van a mantener el mismo juego, ¿no? Que es el juego de combinación, de tratar bien la pelota, de que la hacemos sufrir y si no conseguimos robar la pelota. Y bueno, gente ya veterana en la categoría, porque tiene futbolistas que llevan tres, cuatro años jugando muchísimos partidos ahí. Y bueno, y este año han hecho una mezcla ahí de gente veterana y gente joven, que a ver cómo les sale, pero seguro que darán muchas ganas en la liga. Bueno, yo creo que el equipo ha hecho muy buen trabajo y hay un grupo muy amplio que cualquiera puede jugar el domingo, ¿no? Y hay que decir al míster quién juega el domingo, pero bueno, yo creo que lo importante es estar preparado cada uno para si lo desea el míster, pues estar disponible a 100%.